Doy la voz a Antonio Moretti, que es la persona que nos va a guiar en este corte inusual que no estábamos esperando en nuestro programa, que además lo vemos con mucho beneplácito. Le dejo la guía, Antonio, antes de que empiece usted su ponencia. Estos últimos minutos del tiempo que nos brinda Erika son suyos, por favor. Gracias Erika y gracias a todos. Díganme si se escucha, por favor. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Quiero hacer una armonización grupal vía Zoom, vamos a ver qué tal sale, para todos. Alinear hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo del cerebro y con el corazón. Así que les pido, por favor, que cuando yo lo guíe imaginen que el cuenco está en ese lugar. ¿Sí? ¿Está bien? El cuenco en la corona. Acá arriba. El cuenco en el oído derecho. El cuenco en el oído derecho. El cuenco en el oído izquierdo. El cuenco en la nuca. El cuenco en el oído derecho. El cuenco en la nuca. El cuenco en el oído derecho. El cuenco en el corazón. El cuenco en el oído derecho. Muchas gracias. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¡Qué maravilloso! Muy bueno, gracias. La verdad, yo creo que todos sentimos lo mismo. ¡Qué rico! Muy bien. Bueno, pues con esta introducción tan agradable, con esta introducción tan equilibrada, le doy paso a la última de nuestras ponencias, de este nuestro cuarto campo titulado Educación y Capacitación Ambiental. Los expositores, voy a enunciarlos rápidamente, son cuatro. Y, perdón, perdón, aquí, aquí, ya. Además de Antonio Mariano Fuego Moretti, que viene de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, también está Esca Elena Solano Meneses, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en México. Alfredo Eduardo García Ramírez, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Corina Fara, de Argentina. Su ponencia se titula Bioconstrucción con desechos inorgánicos y materiales naturales. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Yadira. Roberto, Luz Helena, gracias por esta oportunidad que nos dieron. Ahí están los coautores. Y queremos mostrar en algunas diapositivas algunas actividades que hemos hecho en cuanto a permacultura y bioconstrucción. Somos como los guerreros de la basura, ¿no? Que vemos algo positivo en cualquier cosa. Entonces, utilizamos todo lo que es para reutilizar inorgánico para hacer bioconstrucciones. Y la idea es llegar a bioconstrucciones de hábitats sociales sostenibles. Me acompaña la doctora Esca, arquitecta. Me acompaña el amigo ingeniero Eduardo. Me acompaña mi coterraña de Campana, Corina Fara, que es diseñadora. Así que, bueno, hemos formado un grupo bastante multidisciplinario. Estamos acá en este congreso, en este caso internacional y virtual. El séptimo congreso de Ciencia y Arte del Paisaje con todos estos países participando. Muchas gracias. Y le voy a dar el paso a mi amiga Esca. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Un placer y un honor estar participando en el congreso. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el fundamento de nuestro trabajo, que es evidentemente la bioconstrucción. ¿Qué entendemos por bioconstrucción? Bioconstrucción la entenderemos como un sistema de edificaciones donde la característica principal es que se utilizarán materiales de bajo impacto ambiental. En muchos casos, materiales reciclados y reciclables de bajo costo, que también esto es una variante importante. Aquí habrá que observar siempre que uno de los beneficios es el bajo mantenimiento y, por supuesto, un ahorro energético. Aquí también hay que recordar que esta idea de la bioconstrucción en realidad no es nueva. La construcción fue, per se, bajo esta característica, pero va a ser la revolución industrial la que nos haga modificar. Como decíamos, las bioconstrucciones son una alternativa muy valiosa para el desarrollo sustentable. Sabemos que en el 2015 se va a firmar en torno a la ONU la Agenda 2030, una agenda que está visualizando el planeta con un enfoque altamente sustentable y que bajo esto se van a implementar 17 objetivos que son los denominados ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales el fundamento es aprovechar los desechos inorgánicos y materiales naturales cuando nos estamos refiriendo al Objetivo 11, porque el Objetivo 11 habla claramente de ciudades y comunidades sostenibles. Y las imágenes me parece que dan cuenta de ello. Aquí estamos viendo un ejemplo de construcción donde se utilizan materiales naturales como la paja para conformar parte de un muro sustentante. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor, Antonio? Bueno, hemos visto que en este contexto de la Agenda 2030 es muy importante la conservación de los materiales y que esto nos obliga a impulsar una conciencia social para proteger a este ambiente. Esta ha sido la base de la unión de las diferentes universidades que entre la maestra Corina, el maestro Eduardo, el maestro Antonio y su servidora hemos tratado de propunar. La idea es hacer un trabajo interdisciplinario dado que tenemos diferentes formaciones, diferente nacionalidad, formamos parte de diferentes universidades, pero me parece que nos hermana justamente esta conciencia social. De esta manera se unen universidades mexicanas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Estatal, justamente del Estado de México y en Argentina representada la Universidad de Campana. Entre todos estamos realizando convenios y trabajos en conjunto. Nuestra idea básica es difundir las técnicas ancestrales, ya mencioné, que la bioconstrucción no es nueva, parece que la sepultó la revolución industrial y ahora estamos tratando de reivindicarla. Evidentemente nunca separados de una tecnología apropiada y apropiable. Nuevamente la imagen da cuenta de ello, cómo estamos retomando materiales como botellas para generar una construcción con materiales pétreos y materiales de tierra que tampoco van a estar peleados necesariamente con una estética. vemos en la parte superior esta especie de rosetón generado con esta idea de bioconstrucción. La siguiente, por favor. Antonio, gracias. Lo que nosotros presentaremos es la idea de integrar una serie de estudios que ya se han venido empujando desde hace años. La idea es realizar una formación más oficial sobre permacultura impulsar a bioconstructores y con esto la idea es sumar a ingenieros justamente como el ingeniero Eduardo, arquitectos que es mi formación de inicio, doctores como es mi caso también y diseñadores donde tenemos justamente a Corina todos encabezando bajo este esquema de Antonio Moretti que es definitivamente el líder de este trabajo. ¿Podemos continuar? Bueno, entendemos la bioconstrucción como este sistema dinámico, un sistema con un carácter ecológico que va a impulsar y va a cuidar el equilibrio. En realidad dice no se necesita un hombre especial, muchos investigadores e inventores se preocupan más por ponerle nombre al producto que por el producto en sí. A nosotros no nos interesa ponerle un nombre y un apellido porque realmente lo importante es que aquí se impulse una construcción ecológica que está integrando estos materiales naturales como lo estamos viendo en la imagen donde aparece nuestro querido Antonio con maderas, troncos naturales, adobes, paja, tierra y que utilizando estos materiales naturales y las ventajas del mismo lugar y del clima podamos aprovechar y reutilizar los desechos inorgánicos también, porque este es otro enfoque, no solamente observamos los materiales naturales sino también aquellos inorgánicos de desecho. Adelante. De manera que este proyecto que hemos integrado tiene un objetivo general que podríamos describir de la siguiente manera. Nuestra intención es proporcionar e impulsar una guía de bioconstrucción de manera que podamos sistematizar este trabajo y que esta sea una alternativa sustentable, sostenible y eficiente, que tenga su fundamento obviamente en el aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios como lo que estamos viendo, ¿no? El caso de las botellas tanto de plástico como de vidrio, estos elementos inertes, ¿no? cubiertas, botellas de vidrio, botellas plásticas, pero también he insistido en sumar estos materiales naturales que tenemos en el mismo entorno, que es arquitectura del lugar. Esto sería las arcillas, la madera, la caña y la paja, por decir otro. Bueno, Antonio nos va a contribuir con los objetivos específicos de nuestro proyecto. Adelante, Antonio. Gracias, Eka. Bueno, la idea del objetivo específico de los objetivos es ser como los basureros que vamos a recolectar estos desechos inorgánicos, sobre todo en los lugares donde se cambian las cubiertas o ruedas, no sé cómo le dirán en México, de coches, ¿sí? Cuando están usadas para reutilizarla en las estructuras y también hacer campañas educativas en colegios donde podemos recuperar y obtener esos ladrillos ecológicos hechos a partir de las botellas o garrafas PET como se le dice. Todo esto usando el mortero siempre que es la base de esta mezcla de arcilla, arena y paja. Obviamente del lugar para contribuir también en no emitir CO2 a la atmósfera y ser un agente benéfico para el cambio climático, ¿verdad? Ahí a la derecha vamos a ver algunas ventanas fijas que no tienen marco, que son vidrios rotos y que le hemos hecho doble vidriado para que pueda ser hermético y entonces tenemos aislación térmica, aislación acústica, paso de luz y decoración con esa botella de vidrio. La metodología que pretendemos es comunicar estos resultados a distintos actores y distintos participantes para que aporten sus perspectivas a nuestro proyecto y a su proyecto, ¿no? Y propender a una vinculación entre actores sociales sobre todo, no tanto económicos y sociales, para formular propuestas y aprovechamiento de estos materiales de bioconstrucción en cada una de las localidades. Estamos el lunes yendo con Corina a presentar el proyecto de ordenanza que permita que Campana pueda bioconstruir. A la derecha vamos a ver un trabajo realizado en Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en Calca, donde recuperamos esas paredes y le dimos bolseado al mejor estilo mediterráneo. ¿Cómo contribuimos al avance? Bueno, desde el punto de vista tecnológico, estos resultados que están se ponen a prueba con sensores de presión, humedad y temperatura interno y externo para demostrar que son construcciones muy valiosas en función de compararlas con las tradicionales donde hay que gastar mucho en electricidad y mucho en gas para calefaccionar o refrigerar. Entonces, estamos haciendo que un desecho pase a ser un insumo de un nuevo ecosistema que en este caso son las bioconstrucciones. Ahí a la derecha vamos a ver en el Museo Incari, también en Perú, que les recomiendo que visiten, un horno de alta eficiencia que no combustiona los gases con los alimentos, utilizamos, acá se ve el resto de una pala rosa, cerámico roto para hacer decoración. ¿Cómo vamos a contribuir al avance? Bueno, debemos destacar la intención de hacerlo en otros ámbitos, sobre todo educativos, como decía, como vimos con Erika, desde el jardín de infantes hasta el posgrado, el postdoctorado. Queremos crear en Cardales una ciudad que está cerca de Campana, vamos a colaborar con Guayacán, el octavo pétalo, una escuela holística integral, y la vamos a hacer a pulmón. Ahí a la derecha vamos a ver un techo verde que estábamos preparando para después producir alimentos. Si no tenemos superficie de terreno para producir alimentos, podemos producir en paredes verticales, como dijo bien Erika, y que la felicito, sobre todo con los chicos proponiendo y probando esto, y podemos aprovechar entonces paredes y techos para producir alimentos. Y bueno, la contribución a los recursos humanos es integrar, en este caso, distintos profesionales que van a aportar distintas miradas y relacionarlos hacia la sustentabilidad y lograr la sostenibilidad porque son dos palabras complementarias y necesarias. sustentabilidad es la capacidad de ser autosuficiente sin perjudicar a un tercero aquí, ahora y en el futuro. Y sostenible es eso que puede sostenerse en el tiempo. Hay cosas que son sustentables y no sostenibles, hay cosas que son sostenibles y no sustentables y queremos nosotros que sean sustentables y sostenibles. Ahí estábamos en Cuba, en Pinar del Río, con el carro yendo a buscar las piedras para hacer conocimiento de una bioconstrucción. Y ahora le voy a dar paso a Corina que ella es diseñadora de moda y que está aportando toda una visión distinta a lo conocido por nosotros. Adelante Corina por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, aquí vemos la creatividad y la belleza. Fíjense cómo a partir de botellas de vidrio de Descartes se armó o se diseñó una pieza de vidrio para incorporar a la pared, para que forme parte del muro con una disposición circular y geométrica, es decir, con un diseño pensado y que resulta en este caso en una figura de un mandala. Ese mismo recurso con botellas se puede ver en la imagen de al lado, se aplica formando toda una composición en la pared donde se juega con el color, con la transparencia en el ingreso de la luz, así que también buscamos esa funcionalidad, la de iluminar el ambiente. Bueno, la belleza y la creatividad se hacen presentes logrando también esta funcionalidad. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo todos estos conceptos se pueden aplicar a todas las artes y a esto de que nosotros llamamos reducir, reutilizar y reciclar. Esta es una foto de un desfile que yo hice y que presenté en Argentina, en la Argentina Fashion Week, porque, bueno, mi especialidad es la alta costura, pero yo incluí los conceptos de la moda sostenible, que es también lo que estamos viendo en la bioconstrucción, ¿no? La reutilización, el reciclado, lo que para otros es basura, para nosotros es nuestra materia pluma. Entonces presenté esta colección demostrando que se podía hacer y se crearon textiles a partir del reciclado de vininos que se habían recolectado desde la basura y se adoptaron técnicas, por ejemplo, como las del Zero Waste, que es la del cero basura, para trabajar sobre estos mismos conceptos. Proponemos una moda ética, consciente, que emitía los daños y que se piensa desde la sostenibilidad. Propone una economía circular, que es también de lo que estamos hablando, ¿no? Respetando a todos los integrantes de la cadena de valor y que se interesa además en el desarrollo de las personas que trabajan en todo este proceso. Proponemos además la revalorización de los oficios y las técnicas ancestrales, porque entendemos que la moda es una expresión cultural que hace a la identidad de todos los pueblos. Bueno, pretendemos generar conciencia sobre los beneficios de estas prácticas proponiendo un consumo lento, respetuoso y poniendo el énfasis en la calidad y la durabilidad del producto, ¿no? O poniéndonos un poco a todo esto del modelo hegemónico, productivo, industrial que se viene realizando hace tantos años y que viene impactando tan negativamente en todo lo que vemos, ¿no? en la gran contaminación. Proponemos además estar como abierto a la diversidad de las expresiones y a las necesidades de los consumidores y del ambiente. Como decimos en la Asociación de Moda Sostenible que yo integro, proponemos una moda que nos cuida. Y continuando con la bioconstrucción y con los mismos conceptos, podemos dar paso a la siguiente diapositiva donde estamos viendo el interior de la vivienda, ¿no? Donde se aprecian las paredes de barro, es decir, la utilización de este material natural, una escalera realizada con troncos, ¿sí? Haciendo nichos en las paredes, integrando todo lo que es decorativo a la construcción en sí. El interiorismo no es un hecho aislado, sino que es un resultante de todo el concepto constructivo. A la derecha vemos un baño que podría ser un baño en una plaza, en un lugar público, que está realizado con cubiertas en sus columnas, fíjense el acceso que es a través de una escalera realizado también con cubiertas rellenas de piedra partida. También se han utilizado botellas de vidrio en la parte interior, no sé si se llega a ver al fondo, que permite el ingreso de luz. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí seguimos viendo, ¿no? Como la reutilización de esto que para algunos es basura, para nosotros es nuestra materia de trabajo. Aquí podemos ver una composición realizada en la pared con este mismo criterio de la aplicación a la incrustación de botellas en un muro, permitiendo el ingreso de luz y aportando, bueno, la belleza y la creatividad. Y vemos también la construcción de un muro de una forma ondulante que también hace que sea más estable este muro. Este muro podría ser un muro medianero, dividiendo casas o en algún paseo. Fíjense cómo además se trabaja el bajo relieve, formando figuras orgánicas, incorporando las botellas, que en este caso, bueno, es lo que estuvimos viendo. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí se ve en la imagen cómo se trabajó el concepto de restauración, que muchos lo han trabajado también en otras ponencias, de tratar de conservar lo que ya está. Entonces se aplicaron diferentes técnicas constructivas para tratar de reparar este gallinero, este es un gallinero, y se ve cómo se fue transformando hasta llegar al producto final, en donde además se planteó una pintura mural que se realizó con pigmentos de flores naturales. Conral, le voy a pasar la palabra a Antonio para que continúe con todos estos conceptos que estamos compartiendo con usted. Esto fue en Cochabamba, en aldeas infantiles, y Fondo Verde fue la organización que pudo poner el dinero para que se pueda realizar. Así que muchas gracias. Bueno, esto fue en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, la prueba del suelo que hoy se hablaba muy bien los distintos horizontes. Y entonces tenemos que ver si el suelo es beneficioso para la huerta o beneficioso para la bioconstrucción. Si hacen pruebas, se deja pasar el agua, y entonces si es muy rápido es muy arenoso, si no pasa el agua es muy arcilloso, y si pasa más o menos es limoso. siempre antes de hacer una bioconstrucción, probar el suelo. Aquí estuvimos también trabajando la eficiencia y la belleza, descascaramos todo ese revoque que estaba en malas proporciones, además de no tener la orientación apropiada, y luego hicimos el revoque nuevo con Mérida, un artista espectacular de Perú. Aquí vamos a ver en Samaipata, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hicimos una sala de títeres para lo más pequeño con un techo verde, para que entiendan lo que era el techo verde, los chicos también participaron, y a la derecha van a ver otro de las salas de títeres también en Cochabamba con aldeas infantiles y fondo verde utilizando otra técnica que es quincha, que es poner unas ramas y ir llenando con botellas, cubiertas y el mortero que siempre la doble. Siempre belleza y creatividad. Y bueno, nos ha llevado a obtener el segundo premio en el concurso de hoteles más verdes en Argentina en el 2016, el primer premio en creatividad e innovación en el 2016 en España, y el premio Latinoamérica Verde entre los 500 mejores proyectos socioambientales del año 2019 con la tesis Bioconstrucciones de Hábitats Sociales Sostenibles. Y ahora le voy a pasar la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos en el Congreso. Qué gusto saludarlos. Aquí, siguiendo de la mano la presentación de mis compañeros, podemos notar la importancia de ese ingrediente colectivo que tenemos en toda nuestra América Latina. lo que he venido escuchando en el Congreso es que la participación ciudadana es importante y podemos darnos cuenta en esta imagen que del lado izquierdo tenemos un tiradero de llantas y del lado derecho la manipulación que se le puede dar al material, a las cubiertas, como dicen en Argentina, y transformarlas en casas habitación que son completas y absolutamente orgánicas, ayudando al planeta y que contribuyen con lo que nosotros buscamos, que es poder darle una salida a nuestra generación de residuos, que en México solo son 42 millones de llantas usadas al año y que podemos transformarlas en comunidades sostenibles, en ciudades sostenibles como el objetivo número 11. Si le damos a la siguiente, por favor, Antonio, nos vamos a poder dar cuenta que, como decía Antonio al inicio de la presentación, la basura de unos es el tesoro de los permacultores. Lo que ven del lado derecho es un tiradero de botellas de vidrio y del lado derecho un templo completa y absolutamente conceptualizado con las mismas botellas. El chiste es ver e identificar el potencial que tiene el residuo, le damos a la siguiente para transformarlo en algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra identidad como seres humanos. Del lado izquierdo vemos igual este peligrosísimo residuo que son botellas PET y que en Bolivia se transforman en paredes circulares para poder crear casas de habitación o bioconstrucción sostenible y sustentable, como dice mi querido Antonio. Y así podemos seguirnos una gran cantidad de tiempo. Le damos a la siguiente, por favor, Antonio. Podemos continuar viendo ejemplos, técnicas, apreciación, arte plástico como el que hace Corina, arquitectura como el que desarrolla ESCA y todo el proceso de bioconstrucción que nuestro querido Antonio nos ha enseñado durante muchos años y algo que nunca va a poder tener la bioconstrucción es un ingrediente que para mí es el más importante, el ingrediente de la comunidad, que podamos construir desde la comunidad para la comunidad en comunidad. Y ese es un concepto que a mí en particular me ha venido inspirando hacia lo que tenemos que hacer hoy en día para poder poner un granito de arena desde nuestras comunidades, le damos a la siguiente, en revertir el cambio climático. Y si logramos revertir el cambio climático vamos a tener belleza, creatividad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad y vamos a poderle garantizar a las futuras generaciones lo que nosotros, que ya somos generaciones de los 70, los 80, los 60 o los 90 como mi querido Antonio, pueden disfrutar para los próximos años. Estamos a tiempo, somos una comunidad ocupada y no preocupada por lo que vaya a pasar. Así que en este tipo de congresos yo creo que buscamos como propósito transmitir una semilla a todos los que asisten y que se disemine entre sus comunidades. Les cedo la palabra a Esca o Antonio, no sé quién sigue y les agradezco su atención. Gracias. Así que, bueno, desde nuestro corazón al corazón de cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Y la reflexión final, si no somos nosotros quienes, si no es ahora cuándo, si no es aquí donde está cada uno de ustedes, dónde, cambiar es posible. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, también. Ahí están los datos. Pues caramba, qué cierre, qué cierre. Exactamente, bien puede ser la conclusión de este campo 4. ¿Algún comentario, aparte de todos estos aplausos que si bien no se sonaron, si bien no tuvieron sonido, vibraron? Por favor, ¿algún comentario final? A mí me gustaría nada más evidenciar que este trabajo en conjunto ha sido producto de este escenario que ACAMPA nos proporciona. Yo tuve el placer de conocer a Antonio a través de este escenario hace dos años y bueno, me parece que el Congreso tiene eso a su favor. El Congreso nos une a todos aquellos que tenemos las mismas inquietudes y que no nos separan la distancia geográfica porque me parece que mientras tengamos esta certeza, esta real necesidad de contribuir, pues los lazos se van a extender. Y entonces a mí me parece eso, aplaudir a los organizadores y aplaudir al evento que ha ido creciendo, yo he sido testigo, he sido asistente, reiterada desde hace seis años y la verdad es que el crecimiento y los lazos que se van uniendo aquí son verdaderamente importantes. Gracias. A ti. Yo quiero agradecerte Roberto y Luz Helena porque al conocer a cada uno en el 2018 y al conocer a ESCA, ESCA se convirtió en la asesora, quiero que lo sepas, del proyecto de desarrollo social que se va a hacer en Argentina en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos con la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de México y ella como asesora en la parte de arquitectura y nosotros trabajando desde la permacultura con la tecnología apropiada y apropiable y los conocimientos ancestrales. Así que es maravilloso, no hubiese sido posible esto si no hubiésemos estado en el Congreso anterior. Gracias. Qué bonitos comentarios. Aquí hay una pues una iniciativa de parte de Lorenzo López Barbosa, hay que organizar un evento permacultura y paisaje, es el camino a seguir, es algo que sugiere. Y bueno, ¿alguien más para antes de pasar a nuestro punto de, sí, por favor, Eduardo, adelante. Gracias, Yadira. Ahí comentando esto de organizar foros de permacultura, yo creo que este país y las universidades ocupadas en promover este tipo de técnicas ancestrales con un alto dote de modernidad, es importante realizarlo cada vez más frecuentes. Yo como empresario y como permacultor en formación, porque nunca se deja de aprender, los invito a todos a que no perdamos la comunicación, que se pueda hacer más grande la red y yo muy pronto los podré invitar a todos ustedes de manera presencial, si quieren acompañarnos, que esperemos ya la pandemia nos lo permita, a que conozcan los nuevos proyectos de bioconstrucción que se están desarrollando y emprendiendo en México aún a pesar de la pandemia, con todo un bagaje de proyectos para hacer modelos de producción y consumo responsable desde la permacultura, con bioconstrucción y con conceptos ancestrales que permiten garantizar lo que dije en mi intervención, que las futuras generaciones vean lo que a nosotros nos tocó disfrutar sin darnos cuenta que probablemente sea lo último que nos toque ver. Así que los voy a invitar, pero no perdamos la comunicación, eso es bien importante. Estamos más cerca que nunca, aún a pesar de la distancia y la pandemia. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer mi comentario como algo final de este campo antes de pasar a las conclusiones. Yo quedé muy impresionada con la intervención de Corina Farah, muy impresionada porque usualmente este entusiasmo y este conocimiento que queremos rescatar, promover, demás, se queda entre un grupo de personas a veces muy reducido y en realidad que haya trascendido a alguien que permea en la moda, que escuchan muchas más personas, que, bueno, es un canal realmente muy importante. Aplaudo esta cohesión de la moda al interés de la permacultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Aplaudo